Bueno, volvimos. Voy a echar la flor, gente. ¿Ya está viendo el agua? Ah, el agua hervida. Y este brazo lo tengo un cuico. Algo así te ve. Quique es la primera vez cocinando. Por Dios bendito. Quizá por... Por eso está oscuro. Y va a llover hoy. Ahí está, ¿eh? Allí lo vamos a echar con todo el poco de sopa. No, mamá Dios. Como que sopa de flores, vamos a ver. Estas son sofoquines. Papos, hablan, bicho. La suegra dice que esto nunca lo ha hecho ella. No. ¿Y no te gustan las cosas? ¿Por qué no te gustan? Ajá, vamos a eso. ¿Por qué? Por amarga. Ay, cuántas veces has comido cosas amargas. ¿Por qué hay que amargo si te pasa? Está buena, está buena. ¿Usted qué opina de eso? ¿Usted le gusta la flor? Bien. Bien. Sí, eso, no. Bueno, a mí sí me gusta. A mí no. A mí sí me gusta, pero así que bruto. ¿Y mamá la...? ¿Sabes cuál es el detalle? Que a nosotros... Oye, va a salvar. Nosotros no nos enseñaron a comer cosas así cuando vivíamos en San Salvador. Entonces hoy de grande es que hemos aprendido a comer esto. O sea, monte. Sí. Sí, porque mi mamá... ¡Míralas! ¡Es cierto! ¡Míralas! Es cierto, para nosotros es monte. Es como que decía que estas arañas yo no me las... Mira, mi mami. No voy a... Aquí vos cortas las cosas en San Salvador si vos vas al mercado. Tienes un rollo de moras que dicen 1.50 y te dicen 1.50 en el librepollo que vas a preferir. Lógico, ¿verdad? El pollo. Sí, verdad. No es como aquí, porque te sembras tus matitas de mora y ya cortas y ya haces tu sopa. Yo sopa de mora tomo. ¿Y cómo moras? El chipilín también. Pero no es una cosa que me encante. Y hay cosas que no como. Pero eso es una gran diferencia. Con 1.50 compras un rollo de mora y 1.50 en el librepollo puedo comprar el pollo. ¿Verdad que la puedes hacer de diversa pollo? Sí, tienes razón. Sí, Kike. Hoy tenemos ahí como que dado clase. La Cindy viene del más allá. Es que no es por lujo, sino que es por la economía. No es la costumbre. Ajá, y no acostumbrarse. Ahora aquí pues sí comemos. Fíjate que igual a mí no me gustaba, pero por lo amargo va. Bueno, aquí tenemos ya este. Ahí está. El picadito, miren, me costó. Los vegetales, ya aprendí porque no es verdura. Son vegetales para la próxima. Sí, vegetales. Vegetales, amadeo, capis. Bueno. Ahí vamos a ver el procedimiento de... Ya echó las flores al agua hirviendo. Ay. Al agua hirviendo. Ay, 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 ay. Ay, va, está bonito. No lo agarré bien. Metí el dedo ahí. Bueno, ahí está aquí que ya. Dice que está rápido. Sí, aquí hay una poca. Sí, está rápido. Así que déjalo un ratito ahí. Bueno, gente, mira, aquí estoy viendo acercate vos, Ingrid. ¿Qué tal? Las ceñitas de en medio, tocale, a ver, ya tiene que estar blandita. Tiene que estar blandita. Ok. Ay, pero yo no sé si meter la mano o qué. Ay, no vos. Levantala. Levantala florcita. Una, hijo. Kiki, por Dios. Ay, sí, Ingrid, si me quemo. Dale, saca una. Ay, no te, le falta un poquitito. Bueno, pues seguro. Es que esto ya está cocido. Pero yo pienso que lo voy a poner así porque, como tengo que sofreírla también. No, pero no, no. Pues tiene que estar blandita porque la sofreición no es mucho. Espérame. Video personal, porque ya después verán a los chicos cocinando cada quien en su platillo. Oígalo. Esto lo voy a empezar yo. Ah, no, hombre. Después le toca. Este es un reto, no lo, no lo, no lo, este, confundas, no lo confundas con video personal. Miradura. Este es un reto que nos quiere tirar como video personal, entonces. Yo lo que te puedo hacer es fríjoles ancochados con queso. Con queso. Bueno. Me dio tos. ¿Le falta? Le falta. Así que esperense. Bueno. Voy a ir a botar en el agua, Ingrid. A ver si no me caen las cosas. Venite. Quique, por Dios, bendito. Miren el. Ahí está. La vamos a escurrir. La torta. Ay, no, niño. Pero el sonido de tu chorro no va a dejar oír lo que vas a hablar. Cuando uno estaba cocinando, Quique, todo tiene a la mano. Bueno, tengo todo a la mano. Lo único que no he tenido de diablo. No, 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 no. ¿Sacamos las flores de isote? Saco las flores de isote. La escurro. La escurro, pues. Me quemé los dedos. Me quemé los dedos, Sinti. La hubieras echado en un colador. Canacito o algo así. No tengo canacito. Oye, ¿qué morado que está allá? ¿Qué es, Quique? Ah. Qué hombre, Dios mío, santo. Por Dios bendito. De un solo, ponelo allí, echarlo allí. Vos decís que le de vuelta. Mira, Quique, vos estás cuico, hijo. Es que este brazo, ustedes saben que lo tengo cuico. Y este brazo me duele. Eso es lo que nunca... Eso es lo... ¿Cómo les explico? No tener costumbre en cocina. Aceite. Ahí está el aceite. Estos bichos también andan perdidos. Más dejo, veo que de que Dios anda para arriba y para abajo y no hay que hacer. Como a mí me tocó, pero se siente incómodo. Una que por fin quita. Por eso, Mario, quizás no te quita. Me estoy naciado. Mi pregunta es, ¿cómo quedará si nadie te dijera qué es lo que vas a hacer? Ay, Dios mío. En el desierto todo se quita. No, pero no estamos en el desierto. Bueno, dejamos ocurriendo mientras yo voy a la cocina, donde estemos todos preparados. Acompáñame. Dale, habla. Eso siente muy bien. Quitate, quiso decir. Me estás zamangueando con la cuchara, Cindy. Hácelo un poquito más para allá del sartén, porque no vuelta, ¿verdad? Ahí, por ahí. Así se agarra el sartén. Esto es así, babo. Nada más, debo tomar cuchillo, porque yo tiro todo. Y mírala así de bien, quiere que le agarre uno, pero ella no me agarró la olla. Voy a traer la sal, porque creo que la necesitará. Se entran en conflicto, qué rico se ve asivo. Yo no veo sal en mi casa. No sale la sal. Y eso que aquí viví, sal necesitamos. En estas cineblas no me gusta cocinar. Vamos a cambiar la cocina, gente. Sí, porque aquí es muy oscuro. Deberías de esperar para echar con todo. Y el consomé. Con la flor, para que agarre esta voz la flor. Un poquito, un poquito. Déjalo que, ajá. Voy a seguirle los pasos. Voy a ir a dejarlo. Porque esa es la mente de Quique. Sí, esa es mi mente. ¿Usted qué opina, Madre? ¿Está bueno que le echaron sal ahorita allí o no? Y mirá después de la tapadera. Pero aquí no hay huevos. Pero es que no tiene que dar. Está caliente. Hombre. Consomé, no sé dónde está. ¿Tampoco hay en tu casa? Ahí es azúcar. Bueno. Móvelos. Dale vos y vos. Yo te estaba cocinando. Yo te estaba ayudando. Mira la cindio. ¿De quién es el reto? Pero jamás no te sirve mucho, Quique. No. Pero al rato me va a hacer. Necesitamos hacerle una radiografía a Quique. Está bien. ¿Verdad, Madreo? Sí. Porque son los dolores y entonces nosotros no le damos la medicina correcta, que es lo que le duele. ¿Algún día va a salir? Niño, no dejes. Si es que se le echa de ver que nunca está en una cocina. ¿Cómo le ha hecho? Que aquí la dejas así, veis. Se te calienta todo el chuche cuando vengas. Y ya, hola, la escucha. Sí, fíjate. Más que sí. Es ese. Me amadeo al señor. Vaya, ¿y ahora sí? Espérate que se sospega. No, déjalo a la mente. No le digas nada. Seguí, Quique. ¿Qué proceso va ahorita? No, el consome, Madreo. ¿Dónde está? ¿Ves? ¿Comprar a la tiendita? Y seguiré aquí, ¿qué? Ay, aquí estoy. Vine a ver la flor. A ver si no se nos despolvoreó. Bueno, mire, hicimos un gran desorgan. La flor está bien calientita. ¿Qué pasa? ¿Quieres agustar? No. Este taloncuevo trae ya, no. Bueno, le vamos a... ¿Qué edad? Mira, la Cindy, yo ya le quiero salir de este video. Echarle rápido, los flores. Cinco. Cortame. Bueno, nos vamos en el tercero. Ya van a ver cómo quedó la florzota. Ahí la Cindy se va a despedir de Florencia en Acción Blue. Mira, estamos... Niña, agarra talle. Al menos teniendo el teléfono a la boca. Bye, bye. Bye, saluditos a Florencia. Aquí estamos ayudándole a Quique porque así se picó, pues. Está perdido. Es un gran experto en la cocina. Yo no soy experto, pero le hago la cachita. Mira, Amadeo, enseñarme los huevos. Nos vamos con Amadeo. Bueno, nos vamos, Amadeo. Pero estamos en el otro. Amadeo.